Batallas de rap épicas de Luis GF1, parodia de epic rap para los soft history Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo Presentando en esta esquina la vecina, John Cena Y en esta otra la aventurera, Josh Nichols ¿Listos? ¡Comence! Todo ha terminado, Josh no quiero mariconas Sé que no puedes verme pues mi tiempo es ahora Soy Cena la vecina, el inventor de posiciones Tus técnicas son mierda, las mías presionan botones Lamento informarte que tú no sabes de sexo John Cena es un experto, tú no llegas ni a complexos Servir que no es tan malo, tienes porno como Andy O igual si te masturbas viendo las fotos de Gandhi Oh miren al pendejo, dizque hablando de placer No tienes experiencia ya que no aguantas coger Tal vez no te supere, empezó muerto rumano Pero yo sobreviví al éxtasis lovecraftiano Te puedo hacer una lista de mis técnicas sexuales Pues peladas superan tus campeonatos mundiales Soy como Superman, me hago fuerte con la solera Tus poses y tus rimas van al área de culeras Sina, cocina, asesina, vecina, asesina, oficina, piscina, fascina, la asina, bocina, calcina, porcina, la encina, persina, resina, tensina, consina, termina la rima que asina, fascina, oficina, cocina y piscina, siempre con vecina, será medicina, de la gran victoria, porcina, asesina, decina, en la limosina, junto a la piscina, está la medicina, que es la golosina que ustedes cocina, cuando otros calcina, con la campesina, vamos parisina, siempre sabrosina, que rima la rima, pariente de metre, rival de Vegeta, líder de canciones, muestro de funciones y creador de las mejores posiciones. La pico de perrito, también con la catapulta, adiós al misionero, es hora de pedir consulta, con mi hermanito Drake, tú nunca tendrás una cita, igual él no te quiere porque la tienes chiquita, no creas que no lo sé, pinche pelo, cara de chango, a comparación de ti, we're ever we're, es todo un mango, no es por tirarte mierda, eres un pelo filo abuelo, deja de estar chingando y devuelve sus pantalones al cabelo. Eres solo un mocoso, con complejo de rapero, yo despotraba putas, mientras tú traías babero, pareces mi abuelita, aplicando la frutera, pues como Carmen Salinas, eres tú la aventurera. Me faltas al respeto, soy campeón de los hueregos, tus padres y tus suegros, una bola de pendejos, soy todo un luchador, papichiludo, culturista, y de todos mis rivales, no superas ni a Batista. ¿Cómo eres perra? Tú me has puesto ya furioso, aléjate de mi pinche babuido asqueroso, podrás patearme el culo, no me importa, yo te exhorto, pero al menos a mi Randy no me da el recaorto. ¿Sabes? No tengo lengua, como el negro de Big Betra, yo te reto a una lucha en el cañón de Doña Petra. El coraje que yo tengo es como el del Grand Sayaman, tú solo eres campeón porque mamaste a Vince McMahon. ¡Ay, qué rico! Eso no es abrocina. Ya date por vencido, actorcito de tercera, mejor ya ponte en cuatro y yo te aplico la taquera. Apuesto que a tu panza la confunden con relieve, no creo que sea posible que tú apliques el 6-9. Tú dices que soy chango y no me importa, yo me alegro, al menos a mi jefe no le gustan, solo negros. Cocina, cocina, asesina, vecina, asesina, oficina, piscina, fascina, la encina, bocina, calcina, porcina, la encina, presina, resina, tensina, concina. Termina la rima que asina, fascina, oficina, cocina y piscina, siempre con vecina, será medicina, de la gran victoria, porcina, asesina, decina. En la limosina junto a la piscina está la medicina, que es la golosina que ustedes cocina, cuando otros calcina, con la campesina vamos parisina. Siempre sabrosina que rima la rima, pariente de Metra, rival de Vegeta, líder de canciones, muestro de funciones y creador de las mejores posiciones. ¿Quién ganó y quién sigue? Ustedes deciden, hijos de la verga.